El recuento de votos que se registra en el Auditorio Paisaje de Sol en el Colegio Inspecán en Valledupar transcurre en completa normalidad. Al proceso asisten los abogados de las campañas de Ernesto Orozco y Melio Castro, alcalde electo y delegados de la Registraduría, con el fin de verificar los resultados de la reciente contienda electoral. Se prevé que este proceso se llevará a cabo hasta el jueves o viernes de esta semana, donde se conocerán los verdaderos resultados por parte de la Registraduría del Estado Civil. Simpatizantes de la campaña de Ernesto Orozco se conglomeraron en la parte exterior de la sede educativa y amenazaron con realizar manifestaciones, debido a los resultados del excandidato de la coalición portiva Yidupar por las supuestas irregularidades presentadas en los formularios E14 disponibles en la página web de la Registraduría. Se conoció que hasta el momento no se han encontrado irregularidades en las mesas hasta hoy escrutadas. Más sin embargo, algunos seguidores de Orozco Durán, quien no ha aceptado la curul en el Consejo Municipal, manifiestan que hubo fraude electoral. ¡Que los quemen! ¡Esto!